Para Notivision, primero es la gente y en esta oportunidad queremos compartirle el caso de este joven de 21 años, Rodrigo Méndez, que necesita de nuestra ayuda. Él sufre de una difícil condición que le ocasiona diversas hemorragias. Necesita una operación urgente que no se la puede hacer dentro del país. Su madre clama por ayuda. El es Rodrigo Méndez, tiene un tumor nasofaringeo y está sufriendo esto con graves hemorragias. Es por eso que su madre y su abuelita lloran desesperadas para poder sacarlo del país a recibir un tratamiento. Pero ya no puede respirar, ha perdido la audición, ya se le está bajando la garganta. Y le vienen las hemorragias constantes. Que ya los médicos nos dijeron que otra hemorragia no pueda resistir. Aquí los equipos no hay, están fregados. Puede perder la vida y nosotros queremos tenerlo con nosotros. Y los médicos nos han dicho que ya no pueden hacerle más transfusión de sangre porque ya su cuerpo lo va a rechazar. ¿Qué es lo que sentías cuando estabas empezando a tener estos dolores? Sí. Luego, dolor de cabeza, no me pasaba ninguna pastilla. Los agregados que uno ya no toleran botar la sangre por la boca. La única esperanza que usted, como mamá, es que no se puede perder la sangre por 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 la sangre. La única esperanza que usted, como mamá, tiene es que él puede irse a la Argentina o a Brasil. Aquí ya le han dicho que no pueden hacer más por él. Exactamente, ya nosotros hemos desambulado todos los hospitales. Yo con él he estado la última vez, no me lo querían atender, se me ha desmayado, ha vomitado sangre. ¿Cuánto no se lo querían atender? El hospital de la Villa desmayó, se descompensó por completo. Recién me lo atendieron cuando ya lo vieron mal y para mí es algo doloroso verlo todas las veces así. En el oncológico le han dicho que no pueden operarlo porque está el equipo obsoleto. No cuentan con el embolizador, no tienen el equipo, no lo pueden operar. Y yo, como él dice, no dormimos bien porque me da miedo que él ya no despierte porque empieza a toser. Nosotros necesitamos una empresa que se solidarice primero con los pasajes. Lo más rápido es irse a la Argentina. Vamos a comenzar con la primera ayuda de parte de Adalino Villo, con mil bolivianos. Por favor, de todo corazón les pido que lo ayuden para que así él pueda operarse. Porque es algo triste, de verdad, como madre, como familia verlo así, digamos, todo mal.